La manda de buzón, hecha la tajana. Oye, quedamos con ellos para hacer trabajo, señor. Contamos con ustedes. Vea, vea, que te veas medio arriba. Cuando yo iba y muerto, oye, cuando yo iba y muerto, cuando yo iba y muerto ahí, eso llama la atención. Mira, cuando yo iba y muerto, ¿eso es una noticia, oíste? ¿Eso es una noticia? No, no, eso es una noticia. ¿Eso es una noticia? No, 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 no.